Para recuperar tiempo perdido, Parker fija la ambiciosa meta de recorrer 64 kilómetros diarios. Deberán atravesar el lago Tagich y llegar a las playas a mitad de camino del lago March antes de caer la noche. ¿Están listos? ¿Están dentro? ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sí! Estamos en el agua. ¡No son sitio! ¡Ya vamos! ¡Hija! ¡Vamos, maldita! ¿El abuelo tenía anécdotas cuando viajaba en canoa? No, era más bien un hombre de motores. Sí, así llegas a cualquier lado. Él diría, ¿qué? ¿Para qué c*** quieren hacer eso? ¿Qué tienen de mano un motor, Parker? Debe estar mirándonos desde arriba burlándose. Idiotas. Imagínense cómo habría sido esa flotilla cuando los de la estampida pasaron por aquí. En el apogeo de la estampida, más de 7.000 botes surcaron estos lajos, compitiendo entre sí. Para obtener las mejores concesiones de los yacimientos de oro del Klondike, alzar las velas podría duplicar su velocidad, así que al igual que los pioneros, Parker y su grupo necesitan un buen viento de cola. Es demasiado lento viajar así. ¿Es hora de alzar la vela? Sí, bueno, probemos y alcemos la vela. Bien, subámosla entonces. Oh, sí. Eso me gusta. ¡Estamos navegando a vela! Nos haría falta algo más de brisa. Sí. Sí, solo tenemos que seguir remando y ver si damos con algo más de viento. Solo si damos remando. Ayúdanos, viento. Creo que remamos más rápido que lo que sopla el viento. Sin un viento fuerte que los impulse, Parker y los suyos jamás llegarán a la marca de 64 kilómetros diarios. Sin viento no tiene sentido tratar de navegar a vela, así que bájala. Listo. Parker, la próxima vez que tengas una idea ni siquiera me la menciones. Vete al c... Rick. Estamos retrasados con el plan. ¿Quiere decir que tendremos que remar hasta llegar a Dawson City? James, suelta tu maldita cámara y rema. ¿Es el lago Marsh? Sí. ¡Yujú! Cinco horas después, logran llegar al lago Marsh. Pero la orilla es pantanosa y está cubierta con una maleza tupida. Y aún están a 16 kilómetros de una ubicación segura donde acampar. Tenemos que recorrer tantos kilómetros como podamos hasta que oscurezca por completo. ¿Quién necesita saber a dónde van de todos modos? Realmente no quiero estar en el agua a oscuras. Es hora de empezar a buscar dónde acampar. Equivocarse en este clima helado puede matar a cualquiera en minutos. Mal... Hay que llegar a la playa y encontrar un buen sitio donde establecer el campamento. No. Es muy peligroso viajar de noche. Rumbo a lo desconocido. ¿Eso es hielo? ¡Cala! Creo que deberíamos orillarnos. Parker Schnabel y su equipo intentan ir remando hasta los yacimientos de oro del Klondike antes que llegue el invierno. Y lo acaban de golpear hielo. Definitivamente es hielo. Mal... sea. Ahora tendremos que acampar en este mal... agujero. Tendremos que cortar varios árboles aquí. Para esta noche, cocinaremos lo último de pasta que nos queda. Bien, ya encendí la fogata. Cuidado, cuidado. Mal... Parker, casi me golpeaste con eso. Lo siento. Solo quiero cocinar la cena para todos. No era lo que yo quería hacer. Tal vez ocasionemos un pequeño incendio en el bosque. Hay muchas mierdas muertas por ahí. Por pagar esta mierda. Remar en la oscuridad se convirtió en una puta función al tener que reunir todas nuestras cosas. Trato de preparar nuestras cenas sin tener que incendiar todo el Yukon. Y otra vez, ¿sí? ¿Es hora de la comida? Sí, amigo. Si tienen sus tazones, acérquense. ¿Cómo está tu pescado? El pescado está excelente. Es bueno que busquemos nuestro propio alimento. ¿Pueden oír eso? Viene de muy lejos. Y esa fue nuestra última ración de comida buena. ¿Eso fue todo? Sí. Es una última comida muy buena. Esto es todo. Ya se terminó. Hasta ahora, la pasta le ha dado la energía que necesitan para vigorizarse. Pero ahora, deberán cazar y pescar para mantenerse vivos. ¿Tenemos avena para el desayuno? No, tenemos corteza de árbol. No, tenemos. No, tenemos que tener que tener un tiempo. No, tenemos un tiempo. Gracias.